El apartamento de dos cuartos, dos baños, muy bonito. Este apartamento es un penthouse. Este apartamento, la administración vale 200 dólares. Está incluido el agua, está incluido los seguros. Esta es la sala, comedor, alcoba. Este es el primer baño o baño social con todo completo. Esta es la primera habitación. Con su clóser. Con dos clóser. Esta es la cocina. Con todos los trodomésticos. Y esta es la pieza principal. Con el baño principal. Este apartamento vale 120 mil dólares. La pieza principal con el baño es de la vista de la pieza principal. Tiene un parqueadero y un parqueadero comunal. Tiene piscina. Tiene salón de fiestas. Y aquí está el baño principal. De la pieza principal. Este es el baño. Este es el clóser de la pieza principal. Un clóser grande que puede entrar uno caminando. Cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias. 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 Gracias.